Orlando Rodríguez Matienzo, mejor conocido como Orly, nacido y criado en el seno de una familia de clase media católica. Su viejo quería que fuera doctor, su vieja lo consentía a escondidas de su viejo y en algún momento de la historia decidió que quería ser narcotraficante, bichote. Sus padres no estuvieron de acuerdo, pero era su hijo. Suena el teléfono y Orly le pide a su vieja que le ponga al viejo el teléfono. Viejo soy yo, te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo y necesito que si me pasa algo me cuide a los nenes y que sepan que los amo, que si te hubiera hecho caso yo sé que todo sería diferente. Toda tu vida te pasa por los ojos como un flashback. Agarras el rifle, le montas el peine de tambor, te colocas la gloca en la cintura, debajo de la camisa y te persignas. Cuando sales, ya es de noche y el cacerío parece la boca. Ya me voy, si me pasa algo, cuida a mis hijos. Por un malentendido, reventaron a mi amigo, 25 enemigos. De frente y solo, explotó la guerra, si me pasa algo, cuida a mis hijos. Explotó la guerra, cuida a mis hijos. Ayer me dieron, no me dieron, nebuliaron, se murieron. Había una palabra de hombre y la rompieron. Quieren fuego, dile a mi familia que los quiero, pero me voy para la calle y ya dos de ellos se cayeron. Mi madre me dijo, cuídate mijo, por eso siempre ando ready con el crucifijo. Pensando en mi viejo, pensando en mis hijos, Dios ayúdame a poder descifrar el acertijo de esta calle sin salida. La historia es repetida, te dan cien años en la prisión y los tuyos se olvidan. Yo no me voy a dejar, aunque quisiera cambiar, esta guerra se acaba cuando deje de respirar. Orlando, cuando dejes de respirar será muy tarde. Las cuentas de una vida perdida, no hay muerte que la salde. Tus padres me han pedido que te guarde, no dejes que el orgullo y la venganza te conviertan en cobarde. ¿Quieres que te descifre el acertijo? Yo soy el camino y la verdad, yo soy quien cuida a tus hijos. Yo no te voy a acompañar en tu misión suicida. Tú quieres dar muerte, yo vine a dar vida. Hay rumor de guerra y de funeral, pero es una guerra espiritual. Una lucha entre la vida y la muerte, hoy la vida vino a socorrerte. Irás con tu ran can can, ellos vendrán por ti. Más sangre derramada por el blan blan blan. Otro corazón dejó de hacer tucum, tucum. La muerte ha venido a zarandearte, pero empieza en el dolor de tus hijos cuando no puedan abrazarte. Hijo mío, nunca deje de amarte, he dejado las 99 para buscarte. Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro. Hijo, porque el que hay hierro mata muere por el hierro. Hijo, si conocieras la vida que te ofrezco, no te lanzarías a los brazos de la muerte. Yo sé que has escuchado mi voz en tu conciencia. Sí, soy yo, el camino, la verdad y la vida. Déjame entrar a tu corazón, déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas. Tú has dicho que el que tenga miedo a morir, que no nazca. Mas hoy te digo que antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya te escogí. Y no fue para que mueras de esta manera. ¡Escoge la vida! ¡La vida! ¡La vida! Orlando Rodríguez Matienzo Mejor conocido como Orly Nacido y criado en el seno de una familia de clase media, católica. Su viejo quería que fuera doctor. Su vieja lo consentía a escondidas de su viejo. Y en algún momento de la historia, decidió que quería ser narcotraficante. Bichote. Sus padres no estuvieron de acuerdo, pero era su hijo. Suena el teléfono y Orly le pide a su vieja que le ponga el viejo el teléfono. Viejo soy yo. Te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo. Y necesito que si me pasa algo, me cuide a los nenes y que sepan que los amo. Que si te hubieras hecho caso, yo sé que todo sería diferente. Toda tu vida te pasa por los ojos como un flashback. Agarras el rifle, le montas el peine de tambor, te colocas la gloca en la cintura, debajo de la camisa y te persignas. Cuando sales, ya es de noche y el cacerío parece la boca. Ya me voy, si me pasa algo, cuida a mis hijos. Por un malentendido, reventaron a mi amigo, 25 enemigos. De frente y solo, explotó la guerra. Si me pasa algo, cuida a mis hijos. Explotó la guerra. Cuida a mis hijos. Explotó la guerra. Ayer me dieron, no me dieron, nebuliaron, se murieron. Había una palabra de hombre y la rompieron. Quieren fuego, dile a mi familia que lo quiero. Pero me voy para la calle y ya dos de ellos se cayeron. Mi madre me dijo, cuídate mijo. Por eso siempre ando ready con el crucifijo. Pensando en mi viejo, pensando en mis hijos. Dios, ayúdame a poder descifrar el acertijo de esta calle sin salida. La historia es repetida. Te dan cien años en la prisión y los tuyos se olvidan. Yo no me voy a dejar, aunque quisiera cambiar. Esta guerra se acaba cuando deje de respirar. Orlando, cuando dejes de respirar será muy tarde. Las cuentas de una vida perdida, no hay muerte que la salde. Tus padres me han pedido que te guardes. No dejes que el orgullo y la venganza te conviertan en cobarde. ¿Quieres que te descifre el acertijo? Yo soy el camino y la verdad. Yo soy quien cuida a tus hijos. Yo no te voy a acompañar en tu misión suicida. Tú quieres dar muerte, yo vine a dar vida. Hay rumor de guerra y de funeral, pero es una guerra espiritual. Una lucha entre la vida y la muerte. Hoy la vida vino a socorrerte. Irás con tu ran can can. Ellos vendrán por ti. Más sangre derramada por el blan, blan, blan. Otro corazón dejó de hacer tucum, tucum. La muerte ha venido a zarandearte. Pero piensa en el dolor de tus hijos cuando no puedan abrazarte. Hijo mío, nunca deje de amarte. He dejado las 99 para buscarte. Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro. Porque el que a hierro mata muere por el hierro. Hijo, si conocieras la vida que te ofrezco, no te lanzarías a los brazos de la muerte. Yo sé que has escuchado mi voz en tu conciencia. Sí, soy yo. El camino, la verdad y la vida. Déjame entrar a tu corazón. Déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas. Tú has dicho... Que el que tenga miedo a morir que no nazca. Más hoy te digo... Que antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya te escogí. Y no fue para que mueras de esta manera. ¡Escoge la vida! ¡La vida! Orlando Rodríguez Matienzo, mejor conocido como Orly. Nacido y criado en el seno de una familia de clase media, católica. Su viejo quería que fuera doctor. Su vieja lo consentía a escondidas de su viejo. Y en algún momento de la historia, decidió que quería ser narcotraficante. Bichote. Sus padres no estuvieron de acuerdo, pero... Era su hijo. Suena el teléfono. Y Orly le pide a su vieja que le ponga el viejo al teléfono. Viejo, soy yo. Te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo. Y necesito que si me pasa algo, me cuide a los nenes. Y que sepan que los amo. Que si te hubiera hecho caso, yo sé que todo sería diferente. Toda tu vida te pasa por los ojos como un flashback. Agarras el rifle, le montas el peine de tambor, te colocas la gloca en la cintura, debajo de la camisa, y te persignas. Cuando sales, ya es de noche, y el cacerío parece la boba. Ya me voy. Si me pasa algo. Ya explotó la guerra ya. Cuida a mis hijos. Voy pa' la calle. Por un malentendido. Reventaron a mi amigo. Ya que podemos hacer algo. Veinticinco enemigos. De frente y solo. Explotó la guerra. Si me pasa algo, cuida a mis hijos. Explotó la guerra. Cuida a mis hijos. Explotó la guerra. Ayer me dieron, no me dieron, nebuliaron, se murieron. Había una palabra de hombre y la rompieron. Quieren fuego, dile a mi familia que los quiero. Pero me voy pa' la calle y ya donde ellos se cayeron. Mi madre me dijo, cuídate mijo. Por eso siempre ando ready con el crucifijo. Pensando en mi viejo, pensando en mis hijos. Dios ayúdame a poder descifrar el acertijo. De esta calle sin salida, la historia repetida. Te dan cien años en la prisión y los tuyos se olvidan. Yo no me voy a dejar, aunque quisiera cambiar. Esta guerra se acaba cuando deje de respirar. Orlando, cuando dejes de respirar será muy tarde. Las cuentas de una vida perdida, no hay muerte que la salde. Tus padres me han pedido que te guardes. No dejes que el orgullo y la venganza te conviertan en cobarde. ¿Quieres que te descifre el acertijo? Yo soy el camino y la verdad. Yo soy quien cuida a tus hijos. Yo no te voy a acompañar en tu misión suicida. Tú quieres dar muerte, yo vine a dar vida. Hay rumor de guerra y de funeral. Pero es una guerra espiritual. Una lucha entre la vida y la muerte. Hoy la vida vino a socorrerte. Irás con tu rancancán. Ellos vendrán por ti. Más sangre derramada por el blan, blan, blan. Otro corazón dejó de hacer tucum, tucum. La muerte ha venido a zarandearte. Pero empieza en el dolor de tus hijos cuando no puedan abrazarte. Hijo mío, nunca deje de amarte. He dejado las 99 para buscarte. Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro. Porque el que a hierro mata muere por el hierro. Hijo, si conocieras la vida que te ofrezco, no te lanzarías a los brazos de la muerte. Yo sé que has escuchado mi voz en tu conciencia. Sí, soy yo, el camino, la verdad y la vida. Déjame entrar a tu corazón. Déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas. Tú has dicho que el que tenga miedo a morir que no nazca. Mas hoy te digo que antes de que te formaras en el vientre de tu madre ya te escogí y no fue para que mueras de esta manera. ¡Escoge la vida! ¡La vida! Orlando Rodríguez Matienzo Mejor conocido como Orly Nacido y criado en el seno de una familia de clase media, católica. Su viejo quería que fuera doctor. Su vieja lo consentía a escondidas de su viejo. Y en algún momento de la historia decidió que quería ser narcotraficante. Bichote. Sus padres no estuvieron de acuerdo pero era su hijo. Suena el teléfono y Orly le pide a su vieja que le ponga el viejo al teléfono. Viejo, soy yo. Te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo y necesito que si me pasa algo me cuidas los nenes y que sepan que los amo que si te hubieras hecho caso yo sé que todo sería diferente. Toda tu vida te pasa por los ojos como un flashback. Agarras el rifle le montas el peine de tambor te colocan la gloca en la cintura debajo de la camisa y te persignas cuando sales ya es de noche y el cacerío parece la boca. Ya me voy si me pasa algo cuida a mis hijos por un malentendido reventaron a mi amigo veinticinco enemigos de frente y solo explotó la guerra si me pasa algo cuida a mis hijos explotó la guerra cuida a mis hijos Ayer me dieron no me dieron nebulearon se murieron había una palabra de hombre y la rompieron quieren fuego dile a mi familia que los quiero pero me voy pa la calle y a donde ellos se cayeron mi madre me dijo cuídate mijo por eso siempre ando ready con el crucifijo pensando en mi viejo pensando en mis hijos Dios ayúdame a poder descifrar el acertijo de esta calle sin salida la historia repetida te da cien años en la prisión y los tuyos se olvidan yo no me voy a dejar aunque quisiera cambiar esta guerra se acaba cuando deje de respirar Orlando cuando dejes de respirar será muy tarde las cuentas de una vida perdida no hay muerte que la salde tus padres me han pedido que te guarde no dejes que el orgullo y la venganza te conviertan en cobarde quieres que te descifre el acertijo yo soy el camino y la verdad yo soy quien cuida a tus hijos yo no te voy a acompañar en tu misión suicida tú quieres dar muerte yo vine a dar vida hay rumor de guerra y de funeral pero es una guerra espiritual una lucha entre la vida y la muerte hoy la vida vino a socorrerte irás con tu rancancán ellos vendrán por ti rum 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 más sangre derramada por el blan 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 otro corazón dejó de hacer tucum tucum la muerte ha venido a zarandearte pero empieza en el dolor de tus hijos cuando no puedan abrazarte hijo mío nunca deje de amarte he dejado las 99 para buscarte hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro porque el que a hierro mata muere por el hierro hijo si conocieras la vida que te ofrezco no te lanzarías a los brazos de la muerte yo sé que has escuchado mi voz en tu conciencia si soy yo el camino, la verdad y la vida déjame entrar a tu corazón déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas tú has dicho que el que tenga miedo a morir que no nazca más hoy te digo que antes de que te formaras en el vientre de tu madre ya te escogí y no fue para que mueras de esta manera escoge la vida la vida Orlando Rodríguez Matienzo mejor conocido como Orly nacido y criado en el seno de una familia de clase media católica su viejo quería que fuera doctor su vieja lo consentía a escondidas de su viejo y en algún momento de la historia decidió que quería ser narcotraficante bichote sus padres no estuvieron de acuerdo pero era su hijo suena el teléfono y Orly le pide a su vieja que le ponga el viejo el teléfono viejo soy yo te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo y necesito que si me pasa algo me cuidas los nenes y que sepan que los amo que si te hubiera hecho caso yo sé que todo sería diferente toda tu vida te pasa por los ojos como un flashback agarras el rifle le montas el peine de tambor te colocas la glock en la cintura debajo de la camisa y te persignas cuando sales ya es de noche y el cacerío parece la boca ya me voy si me pasa algo ayer me dieron no me dieron nebulearon se murieron había una palabra de hombre y la rompieron quieren fuego dile a mi familia que los quiero pero me voy pa la calle y ya donde ellos se cayeron mi madre me dijo cuídate mijo por eso siempre ando ready con el crucifijo pensando en mi viejo pensando en mis hijos dios ayúdame a poder descifrar el acertijo de esta calle sin salida la historia repetida te da cien años en la prisión y los tuyos se olvidan yo no me voy a dejar aunque quisiera cambiar esta guerra se acaba cuando deje de respirar cuando dejes de respirar será muy tarde las cuentas de una vida perdida no hay muerte que la salde tus padres me han pedido que te guarde no dejes que el orgullo y la venganza te conviertan en cobarde quieres que te descifre el acertijo yo soy el camino y la verdad yo soy quien cuida a tus hijos yo no te voy a acompañar en tu misión suicida tu quieres dar muerte yo vine a dar vida hay rumor de guerra y de funeral pero es una guerra espiritual una lucha entre la vida y la muerte hoy la vida vino a socorrerte irás con tu rancancán ellos vendrán por ti más sangre derramada por el blan 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 otro corazón dejó de hacer tucum tucum la muerte ha venido a zarandearte pero empieza en el dolor de tus hijos cuando no puedan abrazarte hijo mío nunca dejé de amarte he dejado las 99 para buscarte hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro porque el que a hierro mata muere por el hierro hijo si conocieras la vida que te ofrezco no te lanzarías a los brazos de la muerte yo sé que has escuchado mi voz en tu conciencia si soy yo el camino, la verdad y la vida déjame entrar a tu corazón déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas tú has dicho que el que tenga miedo a morir que no nazca mas hoy te digo que antes de que te formaras en el vientre de tu madre ya te escogí y no fue para que mueras de esta manera escoge la vida la vida Orlando Rodríguez Matienzo mejor conocido como Orly nacido y criado en el seno de una familia de clase media católica su viejo quería que fuera doctor su vieja lo consentía a escondidas de su viejo y en algún momento de la historia decidió que quería ser narcotraficante bichote sus padres no estuvieron de acuerdo pero era su hijo suena el teléfono y Orly le pide a su vieja que le ponga al viejo el teléfono viejo soy yo te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo y necesito que si me pasa algo me cuidas los nenes y que sepan que los amo que si te hubiera hecho caso yo sé que todo sería diferente toda tu vida te pasa por los ojos como un flashback agarras el rifle le montas el peine de tambor te colocas la glock en la cintura debajo de la camisa y te persignas cuando sales ya es de noche y el cacerío parece la boca ya me voy si me pasa algo cuida a mis hijos por un malentendido reventaron a mi amigo 25 enemigos de frente y solo exploto la guerra si me pasa algo cuida a mis hijos exploto la guerra cuida a mis hijos ayer me dieron no me dieron nebuliaron se murieron había una palabra de hombre y la rompieron quieren fuego dile a mi familia que los quiero pero me voy pa la calle y a donde ellos se cayeron mi madre me dijo cuídate mijo por eso siempre ando ready con el crucifijo pensando en mis viejos pensando en mis hijos Dios ayúdame a poder descifrar el acertijo de esta calle sin salida la historia es repetida te da cien años en la prisión y los tuyos se olvidan yo no me voy a dejar aunque quisiera cambiar esta guerra se acaba cuando deje de respirar BAM! Orlando cuando dejes de respirar será muy tarde de las cuentas de una vida perdida no hay muerte que la salde tus padres me han pedido que te guarde no dejes que el orgullo y la venganza te conviertan en cobarde quieres que te descifre el acertijo yo soy el camino y la verdad yo soy quien cuida a tus hijos yo no te voy a acompañar en tu misión suicida tu quieres dar muerte yo vine a dar vida hay rumor de guerra y de funeral pero es una guerra espiritual una lucha entre la vida y la muerte hoy la vida vino a socorrerte irás con tu rancancancan ellos vendrán por ti rum 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 más sangre derramada por el blan 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 otro corazón dejó de hacer tucum tucum la muerte ha venido a zarandearte pero empieza en el dolor de tus hijos cuando no puedan abrazarte hijo mío nunca deje de amarte he dejado las 99 para buscarte hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro porque el que a hierro mata muere por el hierro hijo si conocieras la vida que te ofrezco no te lanzarías a los brazos de la muerte yo sé que has escuchado mi voz en tu conciencia si soy yo el camino la verdad y la vida déjame entrar a tu corazón déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas tú has dicho que el que tenga miedo a morir que no nazca mas hoy te digo que antes de que te formaras en el vientre de tu madre ya te escogí y no fue para que mueras de esta manera escoge la vida la vida orlando rodríguez matienzo mejor conocido como orly nacido y criado en el seno de una familia de clase media católica su viejo quería que fuera doctor su vieja lo consentía a escondidas de su viejo y en algún momento de la historia decidió que quería ser narcotraficante bichote sus padres no estuvieron de acuerdo pero era su hijo suena el teléfono y orly le pide a su vieja que le ponga el viejo el teléfono viejo soy yo te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo y necesito que si me pasa algo me cuidas los nenes y que sepan que los amo que si te hubieras hecho caso yo se que todo seria diferente toda tu vida te pasa por los ojos como un flashback agarras el rifle le montas el peine de tambor te colocas la glock en la cintura debajo de la camisa y te persignas cuando sales ya es de noche y el cacerío parece la boca ya me voy si me pasa algo cuida a mis hijos por un malentendido reventaron a mi amigo veinticinco enemigos de frente y solo exploto la guerra si me pasa algo cuida a mis hijos exploto la guerra cuida a mis hijos exploto la guerra ayer me dieron no me dieron nebulearon se murieron había una palabra de hombre y la rompieron quieren fuego dile a mi familia que los quiero pero me voy pa la calle y a donde ellos se cayeron mi madre me dijo cuídate mijo por eso siempre ando ready con el crucifijo pensando en mi viejo pensando en mis hijos dios ayúdame a poder descifrar el acertijo de esta calle sin salida la historia repetida te da cien años en la prisión y los tuyos se olvidan yo no me voy a dejar aunque quisiera cambiar esta guerra se acaba cuando deje de respirar bang orlando cuando dejes de respirar será muy tarde las cuentas de una vida perdida no hay muerte que la salde tus padres me han pedido que te guardes no dejes que el orgullo y la venganza te conviertan en cobarde quieres que te descifre el acertijo yo soy el camino y la verdad yo soy quien cuida a tus hijos yo no te voy a acompañar en tu misión suicida tu quieres dar muerte yo vine a dar vida hay rumor de guerra y de funeral pero es una guerra espiritual una lucha entre la vida y la muerte hoy la vida vino a socorrerte irás con tu rancancancan ellos vendrán por ti rum 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 mas sangre derramada por el blan 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 otro corazón dejó de hacer tucum tucum la muerte ha venido a zarandearte pero empieza en el dolor de tus hijos cuando no puedan abrazarte hijo mío nunca deje de amarte he dejado las noventa y nueve para buscarte hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro porque el que a hierro mata muere por el hierro hijo si conocieras la vida que te ofrezco no te lanzarías a los brazos de la muerte yo se que has escuchado mi voz en tu conciencia si soy yo el camino la verdad y la vida déjame entrar a tu corazón déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas tu has dicho que el que tenga miedo a morir que no nazca mas hoy te digo que antes de que te formaras en el vientre de tu madre ya te escogí y no fue para que mueras de esta manera escoge la vida la vida orlando rodríguez matienzo mejor conocido como orly nacido y criado en el seno de una familia de clase media católica su viejo quería que fuera doctor su vieja lo consentía a escondidas de su viejo y en algún momento de la historia decidió que quería ser narcotraficante bichote sus padres no estuvieron de acuerdo pero era su hijo suena el teléfono y orly le pide a su vieja que le ponga el viejo el teléfono viejo soy yo te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo y necesito que si me pasa algo me cuidas los nenes y que sepan que los amo que si te hubiera hecho caso yo sé que todo sería diferente toda tu vida te pasa por los ojos como un flashback agarras el rifle le montas el peine de tambor te colocas la glock en la cintura debajo de la camisa y te persignas cuando sales ya es de noche y el cacerío parece la boca ya me voy si me pasa algo cuida a mis hijos por un malentendido reventaron a mi amigo veinticinco enemigos de frente y solo exploto la guerra si me pasa algo cuida a mis hijos exploto la guerra cuida a mis hijos cuida a mis hijos cuida a mis hijos De esta calle sin salida, la historia repetida Te dan cien años en la prisión y los tuyos se olvidan Yo no me voy a dejar, aunque quisiera cambiar Esta guerra se acaba cuando deje de respirar Orlando, cuando dejes de respirar será muy tarde Las cuentas de una vida perdida, no hay muerte que la salde Tus padres me han pedido que te guarde No dejes que el orgullo y la venganza te conviertan en cobarde ¿Quieres que te descifre el acertijo? Yo soy el camino y la verdad, yo soy quien cuida a tus hijos Yo no te voy a acompañar en tu misión suicida Tú quieres dar muerte, yo vine a dar vida Hay rumor de guerra y de funeral Pero es una guerra espiritual Una lucha entre la vida y la muerte Hoy la vida vino a socorrerte Irás con tu rancancán, ellos vendrán por ti Más sangre derramada por el blan, blan, blan Otro corazón dejó de hacer tucum, tucum La muerte ha venido a zarandearte Pero empieza en el dolor de tus hijos cuando no puedan abrazarte Hijo mío, nunca dejé de amarte He dejado las 99 para buscarte Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro Porque el que a hierro mata muere por el hierro Hijo Si conocieras la vida que te ofrezco No te lanzarías a los brazos de la muerte Yo sé que has escuchado mi voz en tu conciencia Si, soy yo El camino, la verdad y la vida Déjame entrar a tu corazón Déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas Tú has dicho Que el que tenga miedo a morir que no nazca Más hoy te digo Que antes de que te formaras en el vientre de tu madre Ya te escogí Y no fue para que mueras de esta manera Escoge la vida La vida Orlando Rodríguez Matienzo Mejor conocido como Orly Nacido y criado en el seno de una familia de clase media, católica Su viejo quería que fuera doctor Su vieja lo consentía a escondidas de su viejo Y en algún momento de la historia Decidió que quería ser narcotraficante Bichote Sus padres no estuvieron de acuerdo, pero Era su hijo Suena el teléfono Y Orly le pide a su vieja que le ponga al viejo el teléfono Viejo soy yo Te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo Y necesito que si me pasa algo Me cuida a los nenes Y que sepan que los amo Que si te hubiera hecho caso Yo sé que todo sería diferente Toda tu vida te pasa por los ojos Como un flashback Agarras el rifle Le montas el peine de tambor Te colocas la gloca en la cintura Debajo de la camisa Y te persignas Cuando sales Ya es de noche Y el cacerío parece La boca Ya me voy Si me pasa algo Cuida a mis hijos Por un malentendido Reventaron a mi amigo Veinticinco enemigos De frente y solo Exploto la guerra Si me pasa algo Cuida a mis hijos Exploto la guerra Cuida a mis hijos Exploto la guerra Ayer me dieron No me dieron Nebulearon Se murieron Había una palabra de hombre Y la rompieron Quieren fuego Dile a mi familia Que los quiero Pero me voy para la calle Y ya donde ellos se cayeron Mi madre me dijo Cuídate mijo Por eso siempre ando ready Con el crucifijo Pensando en mis viejos Pensando en mis hijos Dios ayúdame A poder descifrar El acertijo De esta calle sin salida La historia repetida Te da cien años En la prisión Y los tuyos se olvidan Yo no me voy a dejar Aunque quisiera cambiar Esta guerra se acaba Cuando deje de respirar Orlando Cuando dejes de respirar Será muy tarde Las cuentas de una vida perdida No hay muerte que la salde Tus padres me han pedido Que te guardes No dejes que el orgullo Y la venganza Te conviertan en cobarde ¿Quieres que te descifre El acertijo? Yo soy el camino Y la verdad Yo soy quien cuida A tus hijos Yo no te voy a acompañar En tu misión suicida Tú quieres dar muerte Yo vine a dar vida Hay rumor de guerra Y de funeral Pero es una guerra espiritual Una lucha entre la vida Y la muerte Hoy la vida vino a socorrerte Irás con tu rancancán Ellos vendrán por ti Brrrum, brrrum Más sangre derramada Por el blan, blan, blan Otro corazón dejó de hacer Tucum, Tucum La muerte ha venido A zarandearte Pero empieza en el dolor De tus hijos Cuando no puedan abrazarte Hijo mío Nunca dejé de amarte He dejado las noventa y nueve Para buscarte Hoy es tu fiesta Y mañana puede ser tu entierro Porque el que a hierro mata Muere por el hierro Hijo Si conocieras la vida Que te ofrezco No te lanzarías A los brazos de la muerte Yo sé que has escuchado Mi voz en tu conciencia Si, soy yo El camino, la verdad y la vida Déjame entrar a tu corazón Déjame ayudarte A tomar las decisiones correctas Tú has dicho Que el que tenga miedo a morir Que no nazca Mas hoy te digo Que antes de que te formaras En el vientre de tu madre Ya te escogí Y no fue para que mueras De esta manera Escoge la vida La vida Orlando Rodríguez Matienzo Mejor conocido como Orly Nacido y criado En el seno de una familia De clase media Católica Su viejo quería que fuera doctor Su vieja lo consentía Escondidas de su viejo Y en algún momento de la historia Decidió que quería ser narcotraficante Bichote Sus padres no estuvieron de acuerdo Pero era su hijo Suena el teléfono Y Orly le pide a su vieja Que le ponga el viejo al teléfono Viejo soy yo Te estoy llamando Porque la cosa se puso fea Acá abajo Y necesito que si me pasa algo Me cuidas los nenes Y que sepan que los amo Que si te hubiera hecho caso Yo sé que todo sería diferente Toda tu vida te pasa por los ojos Como un flashback Agarras el rifle Le montas el peine de tambor Te colocan la gloca en la cintura Debajo de la camisa Y te persignas Cuando sales Ya es de noche Y el cacerío parece La boca Ya me voy Si me pasa algo Cuida a mis hijos Por un malentendido Reventaron a mi amigo 25 enemigos De frente y solo Exploto la guerra Si me pasa algo Cuida a mis hijos Exploto la guerra Cuida a mis hijos Exploto la guerra Pero ya no soy verdad Ayer me dieron No me dieron Nebulearon Se murieron Había una palabra de hombre Y la rompieron Quieren fuego Dile a mi familia Que los quiero Pero me voy para la calle Y ya donde ellos se cayeron Mi madre me dijo Cuídate mijo Por eso siempre ando ready Con el crucifijo Pensando en mi viejo Pensando en mis hijos Dios ayúdame a poder Descifrar el acertijo De esta calle sin salida La historia repetida Te da 100 años en la prisión Y los tuyos se olvidan Yo no me voy a dejar Aunque quisiera cambiar Esta guerra se acaba Cuando deje de respirar Orlando Cuando dejes de respirar Será muy tarde Las cuentas de una vida perdida No hay muerte que la salde Tus padres me han pedido Que te guardes No dejes que el orgullo Y la venganza Te conviertan en cobarde ¿Quieres que te descifre el acertijo? Yo soy el camino y la verdad Yo soy quien cuida a tus hijos Yo no te voy a acompañar En tu misión suicida Tú quieres dar muerte Yo vine a dar vida Hay rumor de guerra y de funeral Pero es una guerra espiritual Una lucha entre la vida y la muerte Hoy la vida vino a socorrerte Irás con tu ran can can Ellos vendrán por ti Brrrum, brrrum Más sangre derramada por el blan, blan, blan Otro corazón dejó de hacer tucum, tucum La muerte ha venido a zarandearte Pero piensa en el dolor de tus hijos Cuando no puedan abrazarte Hijo mío, nunca deje de amarte He dejado las noventa y nueve para buscarte Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro Porque el que a hierro mata muere por el hierro Hijo Si conocieras la vida que te ofrezco No te lanzarías a los brazos de la muerte Yo sé que has escuchado mi voz en tu conciencia Si, soy yo El camino, la verdad y la vida Déjame entrar a tu corazón Déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas Tú has dicho Que el que tenga miedo a morir que no nazca Más hoy te digo Que antes de que te formaras en el vientre de tu madre Ya te escogí Y no fue para que mueras de esta manera Escoge la vida La vida Orlando Rodríguez Matienzo Mejor conocido como Orly Nacido y criado en el seno de una familia de clase media católica Su viejo quería que fuera doctor Su vieja lo consentía a escondidas de su viejo Y en algún momento de la historia Decidió que quería ser narcotraficante Bichote Sus padres no estuvieron de acuerdo Pero era su hijo Suena el teléfono Y Orly le pide a su vieja que le ponga el viejo el teléfono Viejo soy yo Te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo Y necesito que si me pasa algo Me cuide a los nenes Y que sepan que los amo Que si te hubiera hecho caso Yo sé que todo sería diferente Toda tu vida te pasa por los ojos Como un flashback Agarras el rifle Le montas el peine de tambor Te colocan la gloca en la cintura Debajo de la camisa Y te persignas Cuando sales Ya es de noche Y el cacerío parece La boca Ya me voy Si me pasa algo Cuida a mis hijos Por un malentendido Reventaron a mi amigo 25 enemigos De frente y solo Exploto la guerra Si me pasa algo Cuida a mis hijos Exploto la guerra Cuida a mis hijos Exploto la guerra Ayer me dieron No me dieron Nebulearon Se murieron Había una palabra de hombre Y la rompieron Quieren fuego Dile a mi familia Que lo quiero Pero me voy para la calle Y a donde ellos se cayeron Mi madre me dijo Cuídate mijo Por eso siempre ando ready Con el crucifijo Pensando en mis viejos Pensando en mis hijos Dios ayúdame a poder Descifrar el acertijo De esta calle Sin salida La historia repetida Te da cien años En la prisión Y los tuyos se olvidan Yo no me voy a dejar Aunque quisiera cambiar Aunque quisiera cambiar Esta guerra se acaba Cuando deje de respirar Orlando Cuando dejes de respirar Será muy tarde Las cuentas de una vida perdida No hay muerte que la salde Tus padres me han pedido Que te guardes No dejes que el orgullo Y la venganza Te conviertan en cobarde ¿Quieres que te descifre El acertijo? Yo soy el camino Y la verdad Yo soy quien cuida a tus hijos Yo no te voy a acompañar En tu misión suicida Tú quieres dar muerte Yo vine a dar vida Hay rumor de guerra Y de funeral Pero es una guerra espiritual Una lucha entre la vida Y la muerte Hoy la vida vino a socorrerte Irás con tu ran can can Ellos vendrán por ti Rum, rum Más sangre derramada Por el blan, blan, blan Otro corazón dejó de hacer Tucum, Tucum La muerte ha venido A zarandearte Pero empieza en el dolor De tus hijos Cuando no puedan abrazarte Hijo mío Nunca dejé de amarte He dejado las 99 Para buscarte Hoy es tu fiesta Y mañana puede ser tu entierro Porque el que a hierro mata Muere por el hierro Hijo Si conocieras la vida Que te ofrezco No te lanzarías A los brazos de la muerte Yo sé que has escuchado Mi voz en tu conciencia Sí, soy yo El camino La verdad y la vida Déjame entrar a tu corazón Déjame ayudarte A tomar las decisiones correctas Tú has dicho Que el que tenga miedo A morir Que no nazca Más hoy te digo Que antes de que te formaras En el vientre de tu madre Ya te escogí Y no fue para que mueras De esta manera Escoge la vida La vida Orlando Rodríguez Matienzo Mejor conocido como Orly Nacido y criado En el seno de una familia De clase media Católica Su viejo quería Que fuera doctor Su vieja lo consentía Escondidas de su viejo Y en algún momento De la historia Decidió que quería Ser narcotraficante Bichote Sus padres No estuvieron de acuerdo Pero Era su hijo Suena el teléfono Y Orly le pide a su vieja Que le ponga el viejo El teléfono Viejo soy yo Te estoy llamando Porque la cosa Se puso fea Acá abajo Y necesito Que si me pasa algo Me cuidas los nenes Y que sepan Que los amo Que si te hubiera hecho caso Yo sé que todo Sería diferente Toda tu vida Te pasa por los ojos Como un flashback Agarras el rifle Le montas el peine De tambor Te colocas La gloca En la cintura Debajo de la camisa Y te persignas Cuando sales Ya es de noche Y el cacerío Parece La boca Ya me voy Si me pasa algo Cuida a mis hijos Por un malentendido Reventaron a mi amigo Veinticinco enemigos De frente y solo Exploto la guerra Si me pasa algo Cuida a mis hijos Exploto la guerra Cuida a mis hijos Exploto la guerra Ayer me dieron No me dieron Nebulearon Se murieron Había una palabra De hombre Y la rompieron Quieren fuego Dile a mi familia Que los quiero Pero me voy Para la calle Y a donde ellos Se cayeron Mi madre me dijo Cuídate mijo Por eso siempre Ando ready Con el crucifijo Pensando en mi viejo Pensando en mis hijos Dios ayúdame A poder descifrar El acertijo De esta calle sin salida La historia repetida Te da cien años En la prisión Y los tuyos se olvidan Yo no me voy a dejar Aunque quisiera cambiar Esta guerra se acaba Cuando deje de respirar Orlando Cuando dejes de respirar Será muy tarde Las cuentas de una vida perdida No hay muerte que la salde Tus padres me han pedido Que te guarde No dejes que el orgullo Y la venganza Te conviertan en cobarde ¿Quieres que te descifre el acertijo? Yo soy el camino y la verdad Yo soy quien cuida a tus hijos Yo no te voy a acompañar En tu misión suicida Tú quieres dar muerte Yo vine a dar vida Hay rumor de guerra y de funeral Pero es una guerra espiritual Una lucha entre la vida y la muerte Hoy la vida vino a socorrerte Irás con tu ran can can Ellos vendrán por ti Más sangre derramada por el blan 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 Otro corazón dejó de hacer tucum, tucum La muerte ha venido a zarandearte Pero empieza en el dolor de tus hijos Cuando no puedan abrazarte Hijo mío, nunca deje de amarte He dejado las 99 para buscarte Hoy es tu fiesta Y mañana puede ser tu entierro Porque el que a hierro mata Muere por el hierro Hijo Si conocieras la vida que te ofrezco No te lanzarías a los brazos de la muerte Yo sé que has escuchado mi voz en tu conciencia Si, soy yo El camino, la verdad y la vida Déjame entrar a tu corazón Déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas Tú has dicho Que el que tenga miedo a morir que no nazca Más hoy te digo Que antes de que te formaras en el vientre de tu madre Ya te escogí Y no fue para que mueras de esta manera Escoge la vida La vida Orlando Rodríguez Matienzo Mejor conocido como Orly Nacido y criado en el seno de una familia de clase media, católica Su viejo quería que fuera doctor Su vieja lo consentía a escondidas de su viejo Y en algún momento de la historia Decidió que quería ser narcotraficante Bichote Sus padres no estuvieron de acuerdo Pero era su hijo Suena el teléfono Y Orly le pide a su vieja que le ponga el viejo el teléfono Viejo soy yo Te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo Y necesito que si me pasa algo Me cuide a los nenes Y que sepan que los amo Que si te hubiera hecho caso Yo sé que todo sería diferente Toda tu vida te pasa por los ojos Como un flashback Agarras el rifle Le montas el peine de tambor Te colocas la gloca en la cintura Debajo de la camisa Y te persignas Cuando sales Ya es de noche Y el cacerío parece La boca Ya me voy Si me pasa algo Cuida a mis hijos Por un malentendido Reventaron a mi amigo Veinticinco enemigos De frente y solo Exploto la guerra Si me pasa algo Cuida a mis hijos Exploto la guerra Cuida a mis hijos Ayer me dieron Ayer me dieron No me dieron Nebulearon Se murieron Había una palabra de hombre Y la rompieron Quieren fuego Dile a mi familia Que los quiero Pero me voy Para la calle Y a donde ellos se cayeron Mi madre me dijo Cuídate mijo Por eso siempre Ando ready Con el crucifijo Pensando en mi viejo Pensando en mis hijos Dios ayúdame A poder descifrar El acertijo De esta calle Sin salida La historia repetida Te da cien años En la prisión Y los tuyos se olvidan Yo no me voy a dejar Aunque quisiera cambiar Esta guerra se acaba Cuando deje de respirar Orlando Cuando dejes de respirar Será muy tarde Las cuentas de una vida perdida No hay muerte que la salde Tus padres me han pedido Que te guardes No dejes que el orgullo Y la venganza Te conviertan en cobarde ¿Quieres que te descifre El acertijo? Yo soy el camino Y la verdad Yo soy quien cuida a tus hijos Yo no te voy a acompañar En tu misión suicida Tú quieres dar muerte Yo vine a dar vida Hay rumor de guerra Y de funeral Pero es una guerra espiritual Una lucha entre la vida Y la muerte Hoy la vida vino a socorrerte Irás con tu ran can can Ellos vendrán por ti Más sangre derramada Por el blan 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 Otro corazón dejó de hacer Tucum, Tucum La muerte ha venido A zarandearte Pero empieza en el dolor De tus hijos Cuando no puedan abrazarte Hijo mío Nunca dejé de amarte He dejado las 99 Para buscarte Hoy es tu fiesta Y mañana puede ser tu entierro Porque el que a hierro mata Muere por el hierro Hijo Si conocieras la vida Que te ofrezco No te lanzarías A los brazos de la muerte Yo sé que has escuchado Mi voz en tu conciencia Si soy yo El camino La verdad y la vida Déjame entrar a tu corazón Déjame ayudarte A tomar las decisiones correctas Tú has dicho Que el que tenga miedo a morir Que no nazca Más hoy te digo Que antes de que te formaras En el vientre de tu madre Ya te escogí Y no fue para que mueras De esta manera Escoge la vida Orlando Rodríguez Matienzo Mejor conocido como Orly Nacido y criado En el seno de una familia De clase media Católica Su viejo quería Que fuera doctor Su vieja lo consentía Escondidas de su viejo Y en algún momento De la historia Decidió que quería Ser narcotraficante Bichote Sus padres no estuvieron de acuerdo Pero Era su hijo Suena el teléfono Y Orly le pide a su vieja Que le ponga el viejo al teléfono Viejo soy yo Te estoy llamando Porque la cosa se puso fea Acá abajo Y necesito que si me pasa algo Me cuidas los nenes Y que sepan que los amo Que si te hubiera hecho caso Yo sé que todo sería diferente Toda tu vida te pasa por los ojos Como un flashback Agarras el rifle Le montas el peine de tambor Te colocas la gloca en la cintura Debajo de la camisa Y te persignas Cuando sales Ya es de noche Y el cacerío parece La boca Ya me voy Si me pasa algo Cuida a mis hijos Por un malentendido Reventaron a mi amigo Veinticinco enemigos De frente y solo Exploto la guerra Si me pasa algo Cuida a mis hijos Exploto la guerra Cuida a mis hijos Exploto la guerra Ayer me dieron No me dieron Nebulearon Se murieron Había una palabra de hombre Y la rompieron Quieren fuego Dile a mi familia Que los quiero Pero me voy para la calle Y ya donde ellos se cayeron Mi madre me dijo Cuídate mijo Por eso siempre ando ready Con el crucifijo Pensando en mi viejo Pensando en mis hijos Dios ayúdame A poder descifrar El acertijo De esta calle sin salida La historia es repetida Te dan cien años En la prisión Y los tuyos se olvidan Yo no me voy a dejar Aunque quisiera cambiar Esta guerra se acaba Cuando deje de respirar Orlando Cuando dejes de respirar Será muy tarde Las cuentas de una vida Perdida No hay muerte Que la salde Tus padres Me han pedido Que te guarde No dejes que el orgullo Y la venganza Te conviertan en cobarde ¿Quieres que te descifre El acertijo? Yo soy el camino Y la verdad Yo soy quien cuida A tus hijos Yo no te voy a acompañar En tu misión suicida Tú quieres dar muerte Yo vine a dar vida Hay rumor De guerra Y de funeral Pero es una guerra espiritual Una lucha entre la vida Y la muerte Hoy la vida vino a socorrerte Irás con tu rancancán Ellos vendrán por ti Más sangre derramada Por el blan 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 Otro corazón dejó de hacer Tukum La muerte ha venido A zarandearte Pero piensa en el dolor De tus hijos Cuando no puedan abrazarte Hijo mío Nunca dejé de amarte He dejado las noventa y nueve Para buscarte Hoy es tu fiesta Y mañana puede ser tu entierro Porque el que a hierro mata Muere por el hierro Hijo Si conocieras la vida Que te ofrezco No te lanzarías A los brazos de la muerte Yo sé que has escuchado Mi voz en tu conciencia Si Soy yo El camino La verdad y la vida Déjame entrar a tu corazón Déjame ayudarte A tomar las decisiones correctas Tú has dicho Que el que tenga miedo a morir Que no nazca Más hoy te digo Que antes de que te formaras En el vientre de tu madre Ya te escogí Y no fue para que mueras De esta manera Escoge la vida La vida La vida Orlando Rodríguez Matienzo Mejor conocido como Orly Nacido y criado En el seno de una familia De clase media Católica Su viejo quería que fuera doctor Su vieja lo consentía Escondidas de su viejo Y en algún momento de la historia Decidió que quería ser narcotraficante Bichote Sus padres no estuvieron de acuerdo Pero Era su hijo Suena el teléfono Suena el teléfono Y Orly le pide a su vieja Que le ponga el viejo el teléfono Viejo soy yo Te estoy llamando Porque la cosa se puso fea Acá abajo Y necesito que si me pasa algo Me cuidas los nenes Y que sepan que los amo Que si te hubiera hecho caso Yo sé que todo sería diferente Toda tu vida te pasa por los ojos Como un flashback Agarras el rifle Le montas el peine de tambor Te colocas la gloca en la cintura Debajo de la camisa Y te persignas Cuando sales Ya es de noche Y el cacerío parece La boca Ya me voy Si me pasa algo Cuida a mis hijos Por un malentendido Reventaron a mi amigo Veinticinco enemigos De frente y solo Exploto la guerra Si me pasa algo Cuida a mis hijos Exploto la guerra Cuida a mis hijos Exploto la guerra Ayer me dieron No me dieron Nebulearon Se murieron Había una palabra de hombre Y la rompieron Quieren fuego Dile a mi familia Que los quiero Pero me voy pa' la calle Y a donde ellos se cayeron Mi madre me dijo Cuídate mijo Por eso siempre ando ready Con el crucifijo Pensando en mis viejos Pensando en mis hijos Dios ayúdame A poder descifrar El acertijo De esta calle sin salida La historia repetida Te dan cien años En la prisión Y los tuyos se olvidan Yo no me voy a dejar Aunque quisiera cambiar Esta guerra se acaba Cuando deje de respirar Orlando Cuando dejes de respirar Será muy tarde Las cuentas de una vida perdida No hay muerte que la salde Tus padres me han pedido Que te guarde No dejes que el orgullo Y la venganza Te convierta en un cobarde ¿Quieres que te descifre el acertijo? Yo soy el camino y la verdad Yo soy quien cuida a tus hijos Yo no te voy a acompañar En tu misión suicida Tú quieres dar muerte Yo vine a dar vida Hay rumor de guerra y de funeral Pero es una guerra espiritual Una lucha entre la vida y la muerte Hoy la vida vino a socorrerte Irás con tu rancancán Ellos vendrán por ti Más sangre derramada por el blan, blan, blan Otro corazón dejó de hacer tucum, tucum La muerte ha venido a zarandearte Pero empieza en el dolor de tus hijos Cuando no puedan abrazarte Hijo mío, nunca deje de amarte He dejado las 99 para buscarte Hoy es tu fiesta Y mañana puede ser tu entierro Porque el que a hierro mata Muere por el hierro Hijo Si conocieras la vida que te ofrezco No te lanzarías a los brazos de la muerte Yo sé que has escuchado mi voz en tu conciencia Sí, soy yo El camino, la verdad y la vida Déjame entrar a tu corazón Déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas Tú has dicho Que el que tenga miedo a morir que no nazca Mas hoy te digo Que antes de que te formaras en el vientre de tu madre Ya te escogí Y no fue para que mueras de esta manera Escoge la vida La vida